Más allá de tus límites, puedes desarrollar lazos de amistad con tus hermanos militares. Puedes ir a la fuente y abrir tu corazón. Ser aceptado como eres. La oración te dará la esperanza. Para testimoniar juntos la mirada de la Virgen María. Más de 15.000 miembros de la gran familia militar se reúnen para construir la paz.